¿Cómo están cracks? Nuevo video, como el anterior video de Dragon Ball le gustó mucho, tiene 818 vistas Esas son las que les mostré en el anterior video Voy a hacer la parte 2, digo, obviamente No les voy a volver a mostrar todas esas cartas que ya les mostré del anterior video Les voy a mostrar otras que no son tan piolas ni brillantes, pero bueno Para que no sean las mismas del otro video, básicamente Así que, comencemos Mini Vigetta Épica, amigo, me da la cheta esta Na 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 Su orgullo y ansias de poder no tienen límite Vegeta no cesará nunca en su lucha por derrotar a Goku Nia Majin Buu 3 Terrible El pete de Mini Satán Trunks del futuro, perdón, no me corté las uñas, las tengo largas Nia Goku Super Saiyajin 2 Está muy cheta también Vegeta 4 No sé qué significa No sé qué transformación es VSI V Vegeta Super Saiyajin Full Power 2, papu, mirá Nia Luego de que Vegeta le perdonase la vida a Cell para que se haga más poderoso Y cagó todo Vegeta, como siempre Por hacerse el obstinado Ay, ay, orgulloso En vez de matarlo, no, lo dejó vivir, ya sabemos lo que pasó Campo de energía Malditos granujas Este petardo no sirve para nada El que muere siempre, el gran Krilin Aunque te tira un disco de esto y te parte al medio, amigo Corta cualquier objeto, dice Olvidate, perro Creo que el gran Saiyaman se llamaba Ni me acuerdo Estoy medio tarado Soy el gran Saiyaman Si, es el gran Saiyaman acá Gohan Terrible Esta saga tuvo relleno al principio cuando Gohan iba a la escuela Pero díganme la verdad si no fue tremendo El mejor relleno que vi en mi vida, papá Terrible Me encantó la parte de la escuela El lado oscuro Machine Vegeta Muy buena también El pete de Krilin pasó de ser pelado a tener una porra terrible Cosas de la vida Y se agarra una mina que está buenísima encima Aunque es un robot Gohan Super Saiyajin 2 Durante el entrenamiento junto a su padre en la habitación del tiempo Gohan se puso más polenta Kotex Invencible Fua, que feo que es, boludo Horrible Mirá las orejas que tiene, amigo Pero está de ruta, papá El Rey Vegeta, papu Terrible El papá del Vegeta Todo ahí bien, bien guerrero Majin Buu castigando a quien No sé si es Vegeta, Goten Porque no se ve muy bien Pero lo está cagando a Sote El pete de Krilin paralizado Multiplicación Multiplicación Cel dividido por 2 Mr. Popovich Es clave Mr. Popovich, amigo El reloj del gran Saiyaman Si estás mirando este video y es la hora del reloj Mínimo te tenés que suscribir Goku con un pete que no Creo que ese era Majin Buu Cuando se separa y queda bueno Algo así Mucho no me acuerdo Perdónen gente Dragon Ball GT no la vi Porque no me gustó La calecita El petón este Cuando agarra a Videl Que la castiga fuerte No me acuerdo el nombre Goku con el traje de Vegeta Cuando a Vegeta le da unos trajes bien chetos Para entrenar El maldito granuja Agarrando a Vegeta Lo controlaba, me acuerdo Gohan a los adolescentes Nada terrible, amigo Cuando iba a la escuela Para mí fue épico Déjenme en los comentarios Si piensan lo mismo que yo, papá Gohan sin tomar el sol Por varios años Básicamente está más blanco Que la miércoles Un fantasma, parece Este no sé quién es Killer Un petardo de por ahí Quiero acción Vegeta quiere pelear La terrible Milk Se enloquece Y te da Te manda a tomar por culo Videl también lista Para luchar Con un cortecito nuevo En vestida Saiyan Majin Vegeta Versus Goku Majin Boom Versión gordo Es de Trunks y Gotens Creo O algo de eso Hace mucho Que no miro Dragon Ball Lo la historia Fui con los caballeros Perdonen El petardo este No sé quién es Pero bueno Debe ser fuerte Cápsula Saiyajin Debe ser Goku Ese me imagino Gohan castigando a Cell Así que Vos te hacías el piola Tomá Kamehameha nivel 2 Épica La furia de Gohan Gohan Super Saiyajin 2 El pequeño Gotenks Terrible Básicamente era igual que Goku Es Goku De chiquito Y hasta ahora Era igual Acá tenemos a Bulma Con no sé quién carajo Esa loca ¿Ese era Trunks O quién era? Ni me acuerdo ya gente Majin Boo Versus Majin Boo Este creo que era Dabura Versión afeminado Nia Kaioshin Llega Trunks Mr.Satan Llega el Pro Pep Papi Android 19 Creo que es este Goku Castigando fuerte a Cell Acá está el petardo Que había peleado Con Videl Es Popovich Se llamaba Goku Super Saiyajin Full Power O Super Saiyajin Don't Ni idea La verdad Porque no explica Muy bien En este estado Goku tiene mayor fuerza Que un Super Saiyajin Normal Sin pérdida de velocidad Ah Si ya me acuerdo El poder de Vegeta Acá cuando Vegeta Estaba polenta Y en vez de Eliminar a Cell No, no, no Hacete más fuerte No hay problema La cagó fuerte Y bueno gente Vamos a terminar acá Porque estoy recansado No interfieras Crack Goku diciendo No interfieras Básicamente Me cansé Tengo más carta acá Pero el tema que Es muy complicado Una por una Estoy recansado ya Acá Vegeta Lanzando Resplandor final Creo Varias cartitas Hay random Cuidaíto amigo Acá también hay un par más Pero esta ya se la mostré Otra vez Creo Este no me acuerdo Si era El dinosaurio Creo Que era amigo De Gohan O algo de eso Acá está Esa cara Hoy comemos postre Papu Con el maldito Granuja Hasta ahí Y bueno gente Básicamente Eso fue todo Espero que les haya gustado El video Esta vendría a ser La parte 2 Del primer video Que grabé Así que La voy a dejar En la descripción Y al final del video La primera parte Por si no la vieron Que hay cartas Más épicas Puse la musiquita Dragon Ball Así que quedó Re épica En este Básicamente hablo No pongo musiquita Ni nada Pero bueno Dejate un buen like Si te gustó Si te querés suscribir Suscribite Y si no 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 hay problema Crack Y bueno Espero que les haya traído Un par de recuerdos A la infancia Loco Aguante Dragon Ball Y aguante Vegeta Papu El príncipe De los AJG Y bueno Un saludo Y nos vemos Hasta la próxima Yeeeeee Pero ahora toca Empezar con un tattoo Este espelote Ay Dios Que tener un orden Papu Un orden Metemos por acá Que despelote La puta madre Esto que es Dragon Ball Si no me equivoco A ver Salí puto Salí Mira papá Mero que encontré Dragon Ball Super Buenardo amigo Igual Este es el que va Papu Este también va Papu Este también va Papu Pero principalmente Principalmente Ese es el que va Papu Ese es el bueno Voy a seguir guardando Nos vemos Yuhuu